Y estamos acá en el estudio de grabación Donde pusimos la canción Todo es posible, Unplug Hicimos una canción La cual está originada en el disco Que es la que grabamos con Manny Benito Con los músicos, con Juan Montenegro Y este Unplug La grabamos un poco diferente Para hacerle un poquito La canción darle un poquito De un sonido más personal Más íntima Yo sé que tú puedes Yo sé Yo sé Que todo